ok amigos este es un día muy especial domingo día de aero show vamos a estar con los blue angels aquí en kingsville cerca de corpus christi y vamos a hacer unos vídeos de los aviones la ventaja de hacerlo en la base militar es que los aviones están en el suelo y podemos acercarnos a ellos platicar con los pilotos a tocarlos y verlos volar entonces es una de las cosas por las que me gusta muchísimo venir a los aero shows en las bases militares vengo con mis dos hijos dave en hilando sólo vamos a pasar un tiempo increíble aquí en la base militar de kingsville la base naval militar de kingsville en el sur de texas sobre estar grabando algunos vídeos de diferentes aviones que van a ir ustedes viendo en este blog especial edición militar va y aquí en la base militar de kingsville la base naval de kingsville en donde entrenan los pilotos para aprender a aterrizar y despegar en los portaaviones entre otras maniobras lo que van a ver ustedes los hangares y adentro a los aviones como no soy piloto militar no sé exactamente qué tipo de avión es pero ahorita voy a preguntar les voy a dar más información al respecto pero estas son las instalaciones de la base militar rodeado de salones aulas escolares aviones obviamente hangares instalaciones para dar mantenimiento los hangares no se alcanza a ver pero la torre control está del otro lado perdón está allá allá a lo lejos le voy a ir mostrando lo que es la la el aerosho más un tour de lo que nos van a permitir ver en el aeropuerto militar pocas veces tenemos los civiles acceso al aeropuerto militar pero en esta ocasión del aerosho tenemos que aprovechar para poder entrar en eeuu los aeroshoes militares son gratis no pagas porque se considera que todas las instalaciones incluyendo los aviones son nosotros los civiles somos dueños de ellos porque pagamos impuestos entonces como ciudadanos americanos nos permiten entrar sin pagar y tenemos acceso a toda la tecnología que la fuerza navada tiene o aérea tiene en estados unidos y podemos acercarnos a la luz y tenemos la oportunidad entonces de entrar acercarnos al avión subirnos al avión bajo supervisión de los pilotos preguntarles hacerle preguntas a los pilotos y esa es una puerta que se abre muy increíble muy íntima entre nosotros los civiles y los pilotos militares por eso tenemos que aprovechar que haya que hay este tipo de eventos porque es el acceso más cercano que podemos tener a la aviación militar el año pasado filme de corpus christi pero se me quemó el micrófono de la cámara espero que no suceda eso ahora sólo voy a ir haciendo quiero hacer este tipo de vídeos en forma de blog y quiero irlos a presentando a cada uno de ustedes con como blog más que como vídeo editado pero van a ir viendo y otra cosa que olvidé comentarles amigos traigo mis hijos y yo como uno que cambiar muchísimo aquí para llegar del estacionamiento a la al lugar donde va a ser el evento sólo traigo mi carrito pero con todas mis cosas que necesito para para estar a gusto traemos sillas mesas cargadores computadora etcétera etcétera es más fácil para mí ir jalando el cochecito tenemos una hielera para bebidas también que tener que ir cargando todas las cosas como mucha la gente va aquí otra cosa muy importante otra cosa muy importante es traer protección para los oídos muy importante mucha gente no sabe eso hasta que llega aquí y empiezan a arrancar cuando los blue angels vuelan son son seis aviones cada jet tiene dos turbinas es un sonido muy ensordecedor que distrae mucho si no traes protección no lo disfrutas realmente muy importante mucha gente no sabe eso aquí vamos a pasar el último los check points donde nos van a revisar van a revisar nuestras cosas y van asegurarse que no tenemos nada peligroso alguna arma explosivos etcétera etcétera y después de este checkpoint nos van a dejar pasar obviamente no puedo filmar aquí ok mis amigos ya estamos en la rampa de lo que es la base militar aquí donde se estaciona los aviones de los estudiantes a la distancia van a poder ustedes ver la parte de los aviones que están de exhibición en suelo y eso es lo que me gusta personalmente de este lugar porque tengo la oportunidad de acercarme al avión tocarlo hacerle preguntas al piloto ver alrededor y acá está poquito escondido ahí están los blue angels los aviones azules que van a hacer sus acrobacias y la ventaja aquí en este tipo de aerosol es que algunos de estos aviones van a estar volando lo aterrizan esperan a que se enfríen las máquinas y luego ya tú te puedes acercar y preguntarle a los pilotos cualquier cosa que duda o pregunta que tú tengas es una de las cosas que realmente se disfruta y agradezco mucho a este país hermoso por darnos la oportunidad de tener acceso así que y restringido a la aviación militar y que me permiten grabar porque en otros países no te permitiría ni siquiera acercarte al avión mucho menos grabar mucho menos hacerle preguntas a los pilotos pero aquí tenemos esa libertad como se supone nosotros los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y con esos impuestos se mantiene toda esta logística todos esos aviones volando en realidad en cierta forma es como si el piloto militar fuera nuestro empleado en cierta forma de una manera respetuosa lo digo no puedo acercarme yo y hacerle preguntas hoy que se siente romper la barrera de sonido que se siente saltar en paracaídas o emergencias todo eso me hace sentir muy orgulloso de tener la oportunidad de participar en esto no es como piloto aviador o instructor de vuelo sino ahora como padre con mis dos niños que venimos a disfrutar la aviación de una forma increíble a ellos han demostrado algún tipo de interés por la aviación yo no los voy a empujar a que sean pilotos aviadores pero si ellos desean ser pilotos aviadores yo voy a estar ahí para ayudarles miren qué hermoso se ve allá a lo lejos los blue angels ustedes van a tener la oportunidad de verlos volar ahora voy a llevar para darles un tour rapidito de los aviones que están en display allá en el fondo ok mis amigos aquí tenemos uno de los radares que utiliza la agencia que controla las centrales salidas de marcos y aviones sobre el mar y aquí tenemos un hermosísimo bc-3 de la segunda guerra mundial y esta es una de las ventajas que me encanta porque puedo acercarme a ellos tocarlos hacer preguntas y se requiere todo el día el aerosol dura dos días pero se requiere todo el día para hacer esto van a ver la máquina radial creo que se tiene 16 cilindros y miren el tren de aterrizaje exageradamente robusto y fuerte increíble para aguantar las demandas de la guerra acaban a ver un b-25 michelin y allá a lo lejos está un f-22 raptor los voy a llevar para que tengan acceso allá y es increíble y 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 en el avión? dentro de ese avión? en la parte superior van a ver ustedes el domo el domo que se usaba para poder ver y navegar utilizando las estrellas en los viejos tiempos no había GPS no había sistemas de navegación muy exactos teníamos que ir a navegar en ocasiones viendo las estrellas vamos a poder tener la oportunidad de entrar y se requiere realmente varios días porque es tantísimo el agrochorio empezó ayer sábado y hoy domingo y para mí es muy importante que mis hijos puedan tener acceso directo a ese tipo de de equipo necesito poner en algún lugar mis cosas porque no van a no voy a poder subir con toda la caja déjame les muestro eso es el glider el depo mis amigos se pueden dar cuenta como era que se sentaban los paratroopers los que iban a saltar paracaídas pueden verlos la forma de y es interesante porque todo está hecho de aluminio y muy primitivo si ustedes me permiten decirlo ahorita vamos a ir a la cabina a ver cómo estaba por dentro aquí era donde iban sentados los soldados con sus paracaídas listos para saltar aquí está la cuerda donde se enganchaban ellos donde enganchaban paracaídas para poder para poder saltar y y aparte atrás traían ellos jalando un planeador con más con más gente algunos de sus planeadores traían jeeps o armamento obviamente más soldados pero pero dense cuenta lo primitivo esto es la lámina de afuera el refuerzo de lámina de aluminio perdón y los riffs las costillas de aluminio no hay aire acondicionado no había aire acondicionado obviamente se ponía muy frío o muy caliente miren el el círculo perfecto es como un tubo un tubo con alas imagínense los soldados sentados aquí esperando que le dieran la orden de saltar en medio de la batalla en medio del campo gracias gracias vamos a ver chicos vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver este es el lugar donde iba el radio navegador quien llegaba la navegación de la aeronave el que comunicaba los radios y obviamente el piloto si el piloto y el copiloto increíble miren que simples eran los instrumentos de aquellos tiempos muy simples atitude indicator head indicator airspeed indicator pero era muy muy básico típico a los sesnitas que utilizamos hoy en día y obviamente dos motores dos primers dos mixtures dos propellers y por aquí podía salir la persona en el suelo y ayudarse a navegar ready guys yep all right wait that is this is that still there right no this is not a gate and then look in the window and tell me if you see something special no alright so you have any questions guys you can ask her you have questions you have questions go ahead ask my list huh ¿Ustedes tienen un botón para los dos? No, he wants to, pero a couple of them, luego, luego, para los dos, para los dos. ¡Cantos! 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 ¡Thanos! ¡Vamos! 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 Gracias, señor. ¿Pueden creerlo? Es una tela especial y el avión es de aluminio. Lando, ¿sabes esto? ¿Que esto es un vestido? ¿Esto no es aluminio? Bueno, es un vestido por ahí, pero el vestido está en el elevador. Aquí tenemos los aviones de entrenamiento que se utilizaban a través de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos. Vamos a encontrar el vestido. Sí, tenemos que encontrar el vestido. Ahí está. Creo que estos aviones que están aquí son los que van a participar en el aeroshow. Y creo que son ellos porque tienen una barrera anaranjada donde restringen el paso. Así que me imagino... Lo siento, papi. Creo que esos aviones que van a volar. ¿Puedes decirme qué tipo de avión es este? Este. Con el propelador P-51. Y aquí está mi avión favorito. El P-51. Sí, te veo ahí. El P-51. Y aquí van a ver ustedes una barrera. Hasta aquí podemos llegar. Y allá están los F-22 Raptors. Diferentes aviones que van a participar en el vuelo. ¿Los vemos ahorita en el suelo? Sí. Yo creo que esos son los F-22 Raptors. Es increíble. ¿Cuántos son? ¿4? No, no. ¿Ves ese? Hay dos F-22 Raptors. Y luego dos lightnings. ¿Ves ese ahí en el final? El blanco blanco. ¿Era? Esa es Albert. ¿Era? Esa es Albert. Entonces para mí poder disfrutar con mis hijos. Con Devin que le encanta la aviación militar. Con mi hijo volando. Y obviamente yo que soy un niño alrededor de los aviones. Es increíble. Pero miren aquí está el P-51. Este es mi sueño dorado. Pronto voy a tener 2 millones y medio de dólares para comprarme uno como este. Y otro medio millón de dólares para comprar piezas y dos mecánicos que lo mantengan volando. Y por fe lo declaro. Un día voy a poder visitar toda Latinoamérica exhibiendo este avión. Como Latino. Y nos vamos a sentir muy orgullosos de ese alcance. Acá está el increíble Michelin. B-25 Michelin. ¿Esta es el? ¿Lando? Sí. ¿Lo van a ver aquí? Sí, vamos a encontrar un lugar donde estar. Porque están tan sencillos para empezar. ¿Dónde están los aeropuertos? Tengo un jugo conmigo en mi bolso. Miren la cantidad de armamento que tenía este avión. Tenía dos ametralladoras por lado. En el costado. Dos ametralladoras en el costado. Y ocho ametralladoras en el frente. Y otras dos ametralladoras en la orilla. Y a un punto les ponían un cañón aquí. Pero era muy estresante para la estructura del avión. Así que tuvieron que quitarlo. Lando, a un punto les ponían un cañón aquí. Pero el cañón dañó la estructura del avión. Así que se quitó. ¿Puedes ver Blue Angel 7 en el back? Ahí está. ¿Ves el Blue Angel en el back? En el caso de un cañón. Y también hay Albert. El Blue Angel 7 en el back? El Blue Angel 7 en el back? Sí. El Blue Angel 7 en el back? Sí. ¿Quieres una foto aquí? ¿Quieres una foto? Sí. ¿Quieres una foto? Vamos a hacerlo aquí. Sí. 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 Perfecto. Ahí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! Bueno. ¿Quieres tu tarjeta? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo!